Seis de golos Ahora, ahora sí, listos Las ganas, esfuerzo, compromiso y nuestra entrega Inspiran tu confianza Inspiran tu emoción Inspiran tu satisfacción Inspiran tu alegría Nos inspiran a tocar No lo mereces De ahora en adelante Nada nos va a detener Es momento de hacerte estremecer Porque hoy sabrás de qué estamos hechos Con determinación tocamos música de adeveras Un acordeón que contagia Un balcosexto que se entrega Un bass eléctrico que te hace vibrar Una batería que te hace bailar ¡Listos y preparados! ¡Son juntos! Seis de golos Con el tiempo ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones de adiós! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones de adiós! ¡Aquí demostra que he vivido las verdades! Ellos llegan renovando la música del conjunto El conjunto más pesado se llama Conjunto Central Y para vivir la nueva experiencia de la música regional del conjunto tegrano Una dimensión que cruzarás con nuestra música Conjunto Central Atentos, atentos Porque ya llegan Y no te dejarán escapar Conjunto Central Siente lo mejor del conjunto Conjunto Central Abre tu mente Para escuchar al conjunto más pesado e impresionante de los últimos tiempos Sobre este escenario se sentía una descarga total de música de Conjunto Porque está por llegar con un estilo único para tocar Conjunto Central O que en Producios me los presenta Con ustedes Este monte querido y poderosísimo Conjunto Central Siente lo mejor Siente lo mejor Desc120 Para escuchar al canal ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamaste en el pismo amor? ¿Cómo te aceraste aquí en mi pecho? ¿Cómo te romraste en el sol? Como todo se ha rompedido en el mar, cuando lo practicamos a chorar, que ensayará toda tu presión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.